Esto que es? Y empezamos! Juscaus 3! Acaba ¿Qué ha pasado? No, estoy encima de una avioneta Joder ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que disparar? Dime Dime, yo disparo Donde sea Mira, allí, destruir ¿Destruir? ¿Qué cojones? Destruyo Ven, a tocarme los cojones Tocasme los cojones Malditos ¿Dónde? Dime, dime, dime Donde yo disparo Me perculo Buena distrucción ¿Qué cojo? Oye Oye, destruye Destruye Ay, ay Ay, mamá Ay, mamá Me voy para Lala Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué locura es esta? Oye Conduce bien, eh Que le mete una bomba A ver Ah Ah, 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 ah No ¿Qué cojones? No Ay, ay, ay Kiko Más te vale no estar muerto Vale ¿A qué botón? Ay, que me mato Que me mato, joder Dime botón Ah, vale Espacio ahora Ay Ya creía yo que iba a chocar contra el El La montaña Me iba a quedar peor que Que una tostada Dispara Si Soy yo Soy yo Vengo aquí No sé ¿Qué te pasa? A ver Vamos A ver El gancho este Vale Amigo Ayuda Vale Espera un momento Cojo aquí Misilo Cojo misilo Espera ¿Esto está recargado? Sí ¿Eh? ¿Qué cojones? Ah, esta partida Allí voy Espera ¿Puedo ahí? No puedo No What the fuck La milicia está aquí Acaba con ellos Espera, espera, espera Que ha salido volando esto demasiado alto Seguro que la milicia No se esperaba al puto Rico Rodríguez Rico Rodríguez Cállate en la boca Que estoy en problemas Cállate Toma Toma Oye, oye Cambia, cambia No se como he hecho eso Lo siento Estaba muy nervioso Estaba nervioso Si, soy rico Si, ¿Cuántos años ha pasado? Desde el Just Cause 2 Eh, matalo Eh, boom Venga Hombre, por supuesto que yo conduzco Vale, gracias por ponerme en marcha No, no, no Que voy a parar Tú estás loco Voy a parar yo ahí Ah, ah Ah, que no frena Ah ¿Pero qué hace? Loco 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 Métete Métete dentro del carro Ha cambiado mucho ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, ah Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué cojones? Sí, así se hace, hermano ¿A dónde vamos? ¿Qué? Ay, pero ¿por qué se sal... Hostia, por menos mal Que se ha salido, eh Maldito Maldito Dios Que nos persiguen Dispara Pero perdón ¿Cómo va a disparar? Este hombre es tonto Ahí, dispara Alcanzar ¿Qué cojones? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿El cañón de qué? ¿Qué haces? Métete ahí adentro ¡Fuego de instrucción! ¿Estoy matando a quienes? No, no, no sé a quienes estoy matando Dios, la gasolinera ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, pero qué locura es esta Pero no anda No anda el carro, eh Ah, vale, sí Pero dijo que el cañón sí funcionaba Tiene muy poca sensibilidad esto, eh Dios ¿Vamos a destruir la casa? ¿Qué coño hay aquí atrás? ¿Este es malo o qué? Pongo que poca sensibilidad tiene el mando, eh El mouse Ya, o qué Ay, encima me tengo que llevar yo a este helicóptero Espera, que no me había dado cuenta A ver, ¿esto cómo va? Vale Más o menos Vamos, corre ¿Cuidaremos? Yo creo que sí, ¿no? Oh, vaya paisaje Se ve muy bien el juego, eh Ya lo sabía yo Salte Esto no tiene el primera persona Toma Dios ¿Pero estos son malos o qué? Ah, no ¿Qué cojones? ¿Cómo se agacha? Toma 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 Oh, oh Espera Es un poco diferente al dos, eh Venga, ven aquí Venga, venga, venga Toma, toma Toma, nene Toma, nene Dios, qué locura Esto me gusta Esto me gusta, esto lo hacíamos en Siria Toma, ay, mi helicóptero Te mato, te mato enganchado Ay, 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 yo quiero ese helicóptero Quiero ese helicóptero Ah, fuera de aquí Pero qué hace, parece Spiderman Sí, fuera, fuera Oh, esto me gusta Empezámonos, empezamos Dios, what What the fuck, qué ha pasado Dios mío, pero qué está pasando Vale, joder Después de estar aquí 375 años Aquí Pues he descubierto como es Valiente mongolo que soy Hay que cruzar esto Hay que darle allá Y después hay que darle Uy, yo creo que va a explorar mal Y después hay que darle al chief What Ok, pero Pero ya sé cómo es O sea, nos montamos aquí Un poco Demasiado Ahí Aquí Y ahora me voy Ahí Oh, Dios, Dios Oh, Dios, Dios Oh, Dios Oh Me gusta Me gusta Estoy disfrutando Oh, esto va a explotar Quita Oh, oh, oh Oh, oh Adiós Bueno, pues Vamos a hallarnos Dice que me Y es Barra espaciadora Vale Estoy dando A la E Ah, vale Ok Oh Este traje aéreo No está nada mal ¿Dónde tengo que ir? Bien, me alegro de que te guste Yo, yo, yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, Dios ¿Qué? What Ese hombre se dobló Como si fuera Un gusano Este traje aéreo No está nada mal Oh, oh Como aterrizo Pero Pero, oye Bien, me alegro de que te guste Como aterrizo Pero, ¿cómo? Como al puente Este traje aéreo No está nada mal Bien, me alegro de que te guste Ahora rápido Al puente Vale, ya está Dios mío de mi vida Vale Quizá no lo mencione Te he dado el dispositivo experimental ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Esto qué es? Madre mía De mi arma Dios Dios Odio esto Pero Si que parece Spiderman Batman ¿Qué quieres hacer, rico? Me dirijo al punto de observación Oh No lo hemos visto Parece que vienen helicópteros Hay cerca dos baterías De misiles tierra-aire Te marco sus ubicaciones Recomiendo reprogramar Dos baterías ¿Qué me estás diciendo, mujer? Ahora ¿Qué? 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 Yo tenía para esquivar también Pero no me acuerdo Qué botones son No Que me van a matar Desgraciado La batería está bajo nuestro control Vamos a la otra ¡Rápido! Vale Vamos a la otra Puta enganchada de mierda Jodio Wow, ¿eh? Cómo se ve ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿En serio? Levanta ¿Levantate? ¿Qué cojones es eso? Fuera de aquí Que me das miedo Creo que me vas a hacer algo Oh, helicópteros Corre, corre, corre Hackea Hackea Eso funcionará De hecho, nuevos amigos Vámonos, vámonos Quiero un helicóptero, ¿no? ¿No lo matéis? ¿Pero por qué? Yo lo quería A ver Suelta Gracias por ser el conejillo de indias Vale, adiós Sin granadas ¿Rico? ¿Me recibes? Hola Soy yo, Mario Mario Frigo ¿Recuerdas la casa? Mario Frigo Como Frigo, piel, helado Tienes que venir Cambio ¿Cómo tienes un intercomunicador? ¿Qué? Todos tenemos Eh, rico Se supone que debes decir Cambio Cambio Que te den por culo Me estoy divirtiendo aquí Disparando Cambio No te preocupes por los intercomunicadores La abuela ya está cocinando Venga, eh Chatarra Seguro, eh ¿Qué? ¿Qué cojones? Sarta Sarta Dios Que salga el carro Ay, qué gu... Hostia Dios ¿Qué cojones? ¿Qué te vas a agobar? Ahí ¿Eres tú de verdad? Sí, soy yo, rico Soy rico Soy rico ¿Qué cojones? Fuera Venga Venga, toma por culo Toma por culo Toma por culo ¿Qué cojones? ¡Ya! Toda la boca Hostia ¿Qué cojones es esto? Madre mía Me están dando, eh Bien fuerte Toma Pero ¿Qué cojones hace? Que no, jodid No puede ser ¡Dios! Oh my god Dios mío Dios, ¿esto qué es? Toma ¡Uh-huh! ¡Ele! ¡Verde! No me gustan, eh Venga ¡A morir! ¡Ay! ¿Seguro que quieres hacer esto? Sí, sí, sí Lo quiero hacer Aquí la central Objetivo aún suelto Encontrarlo ¿Encontrarlo? Me voy a encontrar Un huevo Me voy a encontrar Oye, ¿quién se fue en aquí? ¿Estás escondido aquí? ¡Qué marica eres! Oh, yate Vamos al yate Aquí no hay Oh, qué bonito, eh ¿Qué hace? Oh, qué bien se lo pasa en esto Esto es muy grande Esto no corre demasiado A ver, esto Esto sí Esto sí No hay No hay ¡Lord! Se ha metido debajo de agua Hola, amigo Pues es la patrulla nacional esa Debajo de agua hay cosas A la tomas por culo Vamos a por esa escoria colaboracionista Ten cuidado, no llames la atención No te descubrirás Que no llames la atención dice Que cojones ha pasado No puedo entrar Espera Un momento, voy a hacer una cosa Ahí Venga Dios, menos mal que para algo está el gancho ese Oh, espera No Un aparcamiento perfecto Un aparcamiento perfecto dice ¿Es el hijo de la gran puta? ¿Qué es eso? Hay un carro aquí Bueno Algo que Mira este Hola Pero Oye Pero que está pasado Estás ahí como Venga hombre Fuera de aquí Hombre de la moto Que me dé tu moto Dame tu moto Oh Pobrecito Oh Madre mía Ese ha sido más malo que yo Te ha atropellado después de todo eso De todo eso Que te ha pasado Ay Dios mío A ver Por favor Esto no lo diría yo en Siria Vamos Que una fuerza nos acompañe Dios mío Yo Ya 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 O Oh 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 ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldito Yankee de mi mierda! ¡No! 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 ¡Eso es una fucking fucking! ¡Un poco así! ¡Un poco así! ¡No! ¡Vamos ahora! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡En serio! ¡Dios! ¡Madre de marido! Lo he conseguido, ¿no? Dírmelo, por favor Lo he conseguido Por fin Por fin llegué a la meta Por fin Me da igual los puntos, me da igual Yo lo que quiero era acabar, por favor No, no, no No, 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 no ¿Qué haces? Oh, qué carro Hola, buen señor Hola Oh, eres asiático ¿Eres como yo? ¿Eres asiático? Yo soy Chino, coreano, andaluz Oh, toma, no me gusta tu No me gustó tu Tu forma de ser Venga, corre Corre O te mato Voy a jugar un poco con tu pelota, ¿vale? Oh, lo, lo, lo A ver ¿Y si cojo la pelota? A ver ¿Y si cojo el balón? Y... Lo pongo aquí Y después hago así Espérate, ¿no? Mira, mira, mira Aquella ya de allí ¡Y ya! Ostia, qué guay Mira el carro, ¿eh? Me gusta este juego Porque lleva muchos carros Oye, señor Seguida del medio Has tenido suerte La próxima vez te paso el carro por lo alto ¿Cómo suena, no? ¿Sabes el camino? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes? Más vale que te quites de ahí, ¿eh? Venga, fuera Tomar por culo Que te coman los tiburones Tonta Joder, esto anda menos que una mierda, ¿eh? Le mandaré una postal a tu marido Ahogándote, claro ¿Esto qué es? ¡Dios! ¿Para qué he hablado? ¡Uy! ¡Sí! Y si destruyes las bases de Virrabelo Mis chicos estudiarán las relaciones que tienen Y te los llevarán Pero no traigas nada de eso a mis brajes ¡Qué cojones, te lo juro! Tú no te vas En serio ¿Tú no te vas? Ahí te vas a quedar ¡Desgraciado! Tengo que ser discreto Para seguir promocionando estos servicios ¡Que soy en una misión secreta! Dios, este se quiere picar conmigo Bienvenido de nuevo, Rico Aparca la moto en la zona pintada de azul Trabajan rápido, Mario Pero sigo sin más ¿Eh? ¿Las tienes? Sí, las tengo Pero no sé si me servirán ¿Y ahora qué? Lánzalas para indicar a mis repartidores Donde dejar tu equipo Aquí E irá directo donde esté en la baliza Ahí Ah, vale Esto es como el 2 Sí, sí Que llegaba el viejo ¡Dios! ¡Moder! ¡What the fuck! Ya te digo Cuando necesites algo Usa la aplicación Pero solo proveemos De lo que encuentres Así que date brío Dios mío ¿En serio? Esta es la que te dan Con la DLC esa ¿What? ¿What? ¿The fuck? Rico Tienes que liberar La provincia de Bahía Para liberar una provincia Libera todas las ciudades Los puestos y las bases Lo único que te falta En Bahía Es Piselectra Acaba con esa base Y ya está Vale, tengo mi pistolo Tengo este pistolo Y tengo este pistolo bueno ¿Esto qué es? ¡Esto qué es lo único que te falta? ¡Esto qué es lo único que te falta! 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 Gracias por ver el video.